Para el ciclo de poesía, leyendo poesía en casa de la poeta y amiga Ana María Mayor, va este mi aporte de un tríptico titulado de Adioses y Bienvenidas, el primero de esa serie. Detrás de este mí sin paredes se volaron los ayeres como pájaros errantes. Ya no habrá mañanas con muchedumbre de pétalos, ni melodías compartidas entrelazadamente o compartidamente entrelazada, porque las hadas volaron hacia otros universos. Ahora que el horizonte se nos presenta sin hilachas ni costuras, encofraré cada una de esas palabras que vos sabés que fueron ciertas, que fueron mías, tuyas, nuestras. Y solamente dejaré bailar a las sombras cuando se descuelguen de mis costillas y tomen vuelo. Dicen que nos bajan desposeídos de todo, al hueco eterno. No saben que en los ignotos rumbos que rumbé, mi alma contendrá tres estigmas, tu olor, tus suspiros, tu visión amarronada. Mientras tanto, intentaré y encofraré este oficio celeste de cazar estrellas, de encabritar las anclas y las ansias, de zamparme los rocíos, de intimidar las noches. Los adioses no matan, pero asesinan.